Un momento de intolerancia y rabia impulsó a Javier Coronel, de 30 años de edad, a quitarle la vida a su pareja sentimental con quien había compartido vínculo por varios años. En la escena, el hombre decide quitarse la vida ante la angustia de lo sucedido. Su hermano, un líder comunal de Ocaña, junto con la familia, se encuentran consternados ante este hecho. Es una tragedia para dos familias y nos encontramos muy afectados por esta situación. ¿Tu hermano aquí se dedicaba? ¿Vivía mucho tiempo en la vereda del Cuervo? No, él era camionero, únicamente quería visitar a mi papá, que sí vivía allá. ¿Cuánto tiempo tenía con la muchacha? Tenía alrededor de unos 10 años de tener ya contacto. ¿Malas decisiones en el momento? Pues sí, al parecer pues, pues se enteró de que ella como que estaba embarazada de otro hombre y pues eso fue lo que desencadenó esta tragedia. ¿Ellos durante estos años tenían buena relación o había discordia? Pues no, estuvieron buenas relaciones hasta cierto tiempo y pues al parecer, pues como le digo, venía habiendo cosas de infidelidad y eso fue lo que vino a desencadenar esta tragedia. Y entonces pues se cegó y se quitó la vieja, la quitó a ella también. Su hermano manifiesta que Javier Coronel, dedicado a su trabajo, era una persona noble y que no se explica cómo tomó esta fatal decisión que dejó en las penumbras a dos familias.